pero voy a comenzar con unas preguntas como en la que usted le gustaría llegar y sentirse el wow es lo máximo estoy en lo máximo de la industria o como es la empresa que genera fidelidad en los clientes cuál es su característica porque es de gran éxito porque los clientes las renombran cómo es la empresa que perdura en el tiempo y por qué se vuelve un icono de referencia mundial cuál es la empresa de la que todos hablan y siempre quieren imitar cuál es esa empresa que simplemente está allí arriba en la palestra es simple cuál es su secreto es simplemente clase mundial una empresa que busca cada día mejorar así como mi principio nada es exacto siempre hay que buscar mejorar todos los días hay que preguntarse tanto en personal como en las empresas que pueda ser hoy mejor que ayer son aquellas empresas y personas también que han traspasado las fronteras y que no sólo eso también han penetrado han también quedado en la mente de los consumidores y de los clientes empresas que quienes conocen quieren quedarse con ella así que de eso vamos a estar hablando hoy por eso entonces mi objetivo hoy es dar a conocer sus principales características y algunas estrategias para construcción de empresas clase mundial así que en este día mundial de la calidad es importante fijarnos todos todos la pregunta de cómo llegar a ser clase mundial no sólo como empresa sino como persona dejar dar huella dar un valor agregado de eso se trata ser clase mundial de clase mundial es ser una persona exitosa una empresa exitosa en los actuales mercados que están tan competitivo y mantenerse en ese mercado allí en número uno que sean los demás quienes persigan lo que ustedes hacen conseguir mantenerse y además de eso ser el ejemplo ser a quien sigan ser la continuidad en el futuro para las nuevas generaciones de eso se trata esta conversación esta conversación las empresas son como los seres humanos se diseñan se desarrollan nacen se mantienen en el tiempo pero también pueden fallecer y para no fallecer y permanecer como algunas de las empresas que ustedes conocen y han atravesado el tiempo como McDonald's, Mitsubishi, Motorola, etc. hay iphone marcas que son que permanecen en el tiempo y que se van renovando ese sistema renovarse en el tiempo innovación es la palabra clave innovarse de eso se trata buscar cada día cómo podemos estar en la nueva era esta era que es convulsionante que va variando día tras día Hay que estar no detrás de la innovación, es ser la innovación. Eso es ser clase mundial. Así que entonces, señores, la pregunta es, ¿qué es ser clase mundial? Ser clase mundial es una empresa que se caracteriza por tener una, es una empresa que viene siendo utilizada en el tiempo, se maneja de manera amplia, son organizaciones que trascienden fronteras, que balancea sus procesos, que busca su éxito operacional, que genera valor, que genera prosperidad colectiva. Y cuando digo prosperidad colectiva, significa para sus accionistas, para sus colaboradores, para sus partes interesadas y para sus clientes. Sobre todo ellos, sus clientes, que son los que lo mantienen en un mercado. Se mantiene de manera de desarrollo sostenible. Y esa es una de las palabras hoy muy clave. Porque ser una empresa con un desarrollo sostenible es aquella que mantiene un equilibrio en lo que produce sus procesos productivos, pero que también cuida los recursos futuros de la generación que viene. Y también cuida del medio ambiente. Es ahora, por ejemplo, aquellas empresas que talan un árbol, pero siembran tres. Pero cómo hacer con aquellas empresas que trabajan con hidrocarburo, si el hidrocarburo no podemos nosotros reproducirlo. Así que tenemos que ir viendo y buscando negocios sostenibles para poder preservar nuestro mundo. También son empresas que trabajan y que se diseñan bajo una disciplina de colaboradores. Disciplina de hacerlo bien desde el principio, mantenerse haciéndolo bien. De eso se trata la disciplina en la calidad, que todo sea calidad, tener una buena planificación estratégica. Ese es el marco del movimiento de una empresa mundial, una excelente estrategia, pero combinada con un excelente marketing inteligente que hoy, por hoy, se menciona mucho. Marketing inteligente, centrado en un consumidor, lo más importante, el cliente, usando la tecnología, las redes sociales que hoy, por hoy, penetran en todo el mundo y en todas partes. Tener objetivos y métricas muy claras, de corto, mediano y largo plazo. Eso es parte de la estrategia. Son empresas que entienden todo lo que es el manejo clave y dinámico consistente de sus datos, de sus datos fundamentales. ¿Cuáles son sus datos fundamentales? Los datos de sus clientes. Es tener esas bases de datos al día y saber quién es cada cliente, qué le gusta, cómo le gusta, cómo quiere que le llegue. Desarrollar relaciones perdurables, la fidelidad en el cliente, tener excelencia operativa, garantizando un excelente servicio, cumplir de forma impecable una promesa de valor. Lo que usted promete y las empresas de clase mundial se caracterizan por eso. Lo que usted promete debe darlo y debe dar y tratar de dar lo mejor, más allá de su promesa. Eso genera fidelidad. Es hacer excelentes relaciones con su cliente, así de sencillo. Es generar en ellos un viaje de experiencia. Que desde tu oferta hasta el final de tu proceso, sientan que fue una gran experiencia y que puedan decir, wow, quiero estar con esta empresa y seguir con esta empresa. O es que ustedes no han visto que hay personas que siempre quieren comprar un mismo producto. ¿Por qué será? Y es que eso se llama fidelidad. Pero eso no es de casualidad. Eso es un diseño, eso es un trabajo de un marketing inteligente y parte de la estrategia de las empresas de clase mundial. Así que, de esa forma, podemos ir garantizando esas características fundamentales. Así que, en un mundo tan digital como el de ahora, créanme que el marketing inteligente es el ADN, el ADN de la estrategia de una organización de clase mundial. Además de eso, el desarrollo de una buena cultura, sino que es calidad permanente a una mejora continua. El pensamiento de una buena cultura, el pensamiento de una mejora continua. ¿Cuáles serán entonces esas, además de esto que les estoy diciendo, las características fundamentales que tienen esas empresas clase mundial? Son empresas socialmente sanas, y digo socialmente sanas porque son empresas que trabajan por sus trabajadores, por sus colaboradores, por sus socios, por sus partes interesadas, por sus clientes. Son económicamente exitosas, son altamente productivas. Son económicamente exitosas, crean valor de manera sostenible, y esa es la palabra. Tener éxito, la palabra de tener éxito es algo momentáneo, pero cuando le agregamos el éxito sostenido, es que tiene que ser permanente. Así que, tenemos que ingeniárnoslas para que estas empresas de las que queremos llegar a ser, esa es una de las mejores características, generar valor de manera sostenible a su grupo de interés, a sus clientes. Tienen un entendimiento sistémico de la gestión y de la organización. Diseñan, desarrollan e implementan sistemas de gestión basados en nuevas normas, las normas que vienen tradicionalmente pero que ahora se están actualizando, y que hoy por hoy están más apegadas a lo que es la mejora continua, a la calidad de un servicio, a la gente, a la fidelidad de un cliente. Así que, es el mejor diseño que usted puede tener, es apegados a las normas. Y hoy, hablamos de ISO 9001 en calidad, 14001, que nos ayuda a la sostenibilidad ambiental, y la 45001, que es la de seguridad y salud, el trabajo para nuestros trabajadores, así como otras más. Estas son las básicas. Desarrollen inteligencia estratégica. ¿Y qué es tener inteligencia estratégica? Desde su gente, competencia en su gente, en la estrategia del negocio, como lo hablamos ahorita, una estrategia inteligente aunada a un web marketing, y es lo que se lo hace superior. La gestión de las empresas responde con efectividad frente a decisiones de alto valor estratégico. Así que, tienen que saber su misión, hacia dónde van, sus valores, que es la plataforma de toda su gente, y para ser una verdadera cultura organizacional. Y además de eso, sus objetivos estratégicos, tácticos y operacionales. Tienen referentes de desempeño superior de alto nivel. Son ellos un referente. Se hacen un referente. Las demás empresas las persiguen para ver cuáles son sus estrategias. Muchas de estas estrategias son secretas, porque son parte del diseño de una inteligencia estratégica. Y por ser inteligencia estratégica, forman parte del secreto de un know-how en una organización. Están concebidas como redes de conversaciones. ¿Qué es eso? Buscan hacer redes con todo el mundo. Trascienden fronteras, barreras, ideologías, culturas. O sea, penetran en todos los campos, se adaptan a las culturas. O es que no han visto cómo organizaciones llegan a un país donde ni siquiera se come, por ejemplo, una empresa alimenticia. No se come carne y se reinventa una hamburguesa vegetariana. Ese es adaptarse a una cultura para penetrar un mercado impenetrable. Pero esa es la inteligencia estratégica y es lo que debemos buscar. Y es uno de los secretos, inteligencia estratégica. Son reconocidas, admiradas y citadas, por ejemplo, como ya lo dije. Conocen a sus clientes y mercados. Viven en un constante estudio de mercado. Donde hay nichos donde penetrar. Donde hay innovación. Conforman equipos de innovación. Hay una empresa que maneja lo que llaman la gerencia de los tigres de la innovación. Esta gerencia, ¿y por qué los llaman tigres? Porque están en todo. Buscan, se penetran las selvas más y llámense las selvas, los mercados más recónditos. Ellos están allí buscando el nicho donde puedan penetrar. Y para eso, ellos son unos grupos de alta excelencia para buscar esa inteligencia estratégica. Actualizan sus enfoques y procedimientos hacia el cliente. No se quedan con procedimientos estáticos. Cada vez que hay una innovación, su sistema se renueva. Su sistema de gestión es actualizado. Van a la cabeza del desarrollo tecnológico creando innovaciones. Y tienen una cultura de la explotación, conociendo de antemado las tendencias y expectativas de sus clientes en otros países. Tienen una visión clara a dónde quieren ir y cómo lograrlo. Planificación estratégica y, como ya lo dije, táctica. Actúan con completa imparcialidad para todo. No discriminan a nadie con claridad moral, intelectual, empresarial y legal. Apoyan a su cliente y proveedores. Y eso es parte de un valor agregado. Generan una cultura de asesoría, de algo que el cliente sienta que les estás dando algo más que un simple producto o un servicio. Generan alianzas, alianzas con sus clientes, con sus empresas aliadas. Comparten algunas de sus estrategias. Delegan y facultan a sus colaboradores para que se desarrollen y capaciten. Tienen planes de desarrollo de competencia. Conocen perfectamente las brechas de competencia de sus colaboradores y generan un plan de carrera para desarrollarlo. Eso trae consigo la fidelidad, pero también la efectividad y la productividad de su gente. Que es la fuente fundamental de la generación de un servicio, de un producto. Por eso que cuidan, cuidan mucho a sus colaboradores. Mientras más felices, dicen ellos, mientras más felices estén nuestros colaboradores, más productivos son. Crean un sentido de pertenencia. La fidelidad de sus colaboradores es sumamente importante. Y llaman, los llaman talento humano. Ya se dejó de ser un capital humano. Son el talento. Sacan de ellos lo mejor. Dan para que ellos den lo mejor de ellos. Crean un alto equipo de desempeño. Cuestionado. Unido. Gente que quiere estar en su organización y dar lo mejor. Por su alta motivación. Generan información oportuna, veraz y compartida para sus clientes y colaboradores. Además de eso, buscan una seguridad laboral para todos. Y sin buscar culpables, resuelvan los problemas. Los problemas son lesiones aprendidas y se renuevan a partir de ellos. También se hablan de los riesgos. Afrontan riesgos, pero buscan los controles y mecanismos para poder llegar a no tener fallas. Siempre buscan ser la perfección. Y por estar buscando siempre la perfección, siempre van a innovar. Tienen una cultura de forma colegiada, de comisión mixta, equipos de trabajo autónomos. Tienen equipos que pueden decidir con su propia autoridad. Sistemas de proyectos, equipos de enfoque de clientes. Así que además de eso, hay un ambiente donde se incentiva la creatividad. Hay concursos de creatividad donde sin importar lo que usted crea que es estúpido. Si usted crea que su innovación, su idea no puede ser tomada en cuenta, pues se toma en cuenta, se analiza. Y si es factible, se premia. Son gente premiadas. Tuve la dicha de estar en una empresa donde estos concursos generaban talentos internos. Donde las personas generaban pequeñas ideas, pero que transformaban los procesos. Y es desde allí donde nace la transformación y la innovación de una organización. Es de las ideas de su gente. Tiene una contabilidad sólida y capaz de penetrar y generar informes de estados de forma oportuna, dinámica y clara. Y eso es uno de los grandes secretos. Porque la finanza es una base de la toma de decisión para la inversión futura. Si no la tienes al día, si la tienes cerrada, por supuesto, no podremos hacer inversiones. Y lo más importante en la parte financiera es tener una contabilidad muy sólida y unos informes muy claros. Así que entonces, señores, establecer una mentalidad de clase mundial basada en valores y visión de clase mundial necesita de qué? Necesita de su gente. Necesita de sus colaboradores. Necesitamos que ellos aprendan a pensar de modo clase mundial. Desde allí se debe comenzar. Desde su gente. Puedes tener la mejor estrategia diseñada, pero si no tienes a tu gente con mentalidad, clase mundial y colaborándoles a desarrollarse en sus competencias y hacerlos mejor cada día, pues va a ser muy difícil llegar. No es difícil llegar. Lo difícil es cómo diseñarlos. Y el secreto está en tu gente, en tus colaboradores. Desarrollar líderes. Desarrollar líderes. Todos. Si pudiéramos desarrollarlos en líderes. Y ese es el enfoque. Todos deben ser líderes. Líderes de la innovación. Líderes de conducir la empresa. Líderes de dar lo mejor en sí. Líderes de arrastrar gente a hacer lo que quieren hacer. No lo que deben hacer, sino que sientan que es lo que deben hacer. Eso es garantizar una permanencia de una organización. La gente pasa. Pero lo importante es que esta gente deje su generación ya formada. Son empresas que forman generaciones para poderse mantener en el tiempo. Generar un liderazgo de acción, de alcance mundial. Que tus líderes trasciendan también a la frontera. O es que no han visto a personas como los creadores de Facebook o de iPod. Como han trascendido las fronteras de los países. Han penetrado en el mundo. No hay nadie que no hable de un Facebook, que no hable ahora de un Instagram. Sus creadores, jóvenes, talento, han sabido llegar y ser personas clase mundial. Porque también hay personas clase mundial. Así que, ¿cómo lograr ser entonces esa empresa clase mundial? Ya he dicho algunas cosas. Salirse del confort. Salirse de lo local. Salirse de estar y conformarse en lo que tenemos ahora. Tenemos que ver, buscar en la humanidad, ¿qué podemos nosotros hacer mejor? Y nosotros mismos, como seres humanos. ¿Qué puedo ser yo mejor? Retarse. No hay mejor reto que el que usted se hace. Hágase usted el reto. Compararse con la gente de clase mundial. ¿Quién son? ¿Dónde están? ¿Qué han hecho para llegar allí? ¿Cuál ha sido su filosofía? Ahora, participar y estimular la participación es importante. Que toda empresa clase mundial cree y ejerza una influencia sobre la realidad mundial. Estar allí. Allí donde están todas las empresas. Es estar buscando un campo donde poder exportar tu servicio y tu producto. ¿Cuáles son esos campos? Bueno, las ferias comerciales, las alianzas estratégicas. Allí, en los mercados, estar siempre pendiente cuál es la última innovación o buscar cuál es la innovación que tú vas a proporcionar al mundo. Tener una visión completa de la realidad. Así que, entonces, allí, ¿qué está pasando en la política, en la economía mundial? Hay muchas empresas que se centran solamente en la producción, producción, producción. Pero es que tenemos que estar en el conocimiento de cómo se mueve el mundo. Si quiero ser una empresa clase mundial, debo estar en el conocimiento del movimiento político, económico, religioso, cultural del mundo. Y de los mercados. Cómo se están moviendo los mercados internacionales. También trabajamos, esas empresas clases mundiales, trabajan con una estrategia que se llama benchmarking. El benchmarking es que han hecho otras empresas y que yo puedo copiar. Eso es válido. Y que además, durante la copia, ¿qué puedo mejorar? Buscar la unidad. Las empresas clases mundiales buscan la integración de objetivos. Tienen políticas bien definidas. Tienen sus estrategias para alcanzar esos objetivos y lograr que se cumplan sus políticas. Su gente las conoce. Además de eso, tienen el tiempo de ciclo y del servicio y de la producción bien definidas. Lo que prometen, lo cumplen y además de eso, dan valor agregado. Buscan el factor diferenciador en el mercado. Ser un factor diferenciador. Eso es una de las estrategias más básicas de una empresa en clase mundial. Ser un factor diferenciador. Pero para eso hay que estudiar el mercado. Explorar otros universos. Y cuando dicen que exploramos otros universos, es porque no se quedan haciendo una analogía con los planetas. Ya no se quedan en su planeta. Ya quieren transcender más allá de donde están. Ellos son un universo. Y todo el mundo quiere estar en su planeta. Así que entonces, se atreven a buscar nuevas formas de trabajo. Buscan permanecer en la mejora continua y en la innovación. Y por último, las empresas de clase mundial aplican estrategias planificadoras novedosas. Así que, lo que les quiero decir, también ya para finalizar, es que tienen buenos hábitos. Establecen en sus colaboradores una mentalidad, que ya lo dije, clase mundial, ya para recapitular. Son basadas en valores y visiones de clase mundial. Y, además de eso, desarrollan líderes que conducen empresas y hablan del mismo modo. Gerencian liderando la realización de acciones de clase mundial. Y, señores, créanme que ser clase mundial es ser empresas inteligentes que se desarrollan, se tecnifican y están en capacidad de extenderse por el mundo sin que se agote su energía. La gente pasa, personergía, perdura. Aprovechan las amplias y crecientes y casi limitadas posibilidades del mundo moderno para comunicarse bien, encontrar nichos y contactos y oportunidades. Y créanme que cada oportunidad no la pierde. Así que, señores, el riesgo, el riesgo más grande es no tomar ninguno. En un mundo que está cambiando tan rápido, la única estrategia que está garantizada a fracasar es no tomar riesgos. Y esto lo dijo Mark Zuckerberg de Facebook. Y es que arriesguense a ser personas clase mundial. Para eso tienen que trabajar mucho, estudiar mucho, pero sobre todo demostrar su liderazgo para que ustedes también contribuyan a las empresas a ser clase mundial. Porque ser clase mundial comienza desde su gente. Muchas gracias. Yo les voy a hablar de lo que es la gestión de riesgo en un sistema de gestión de la calidad. Seguramente, en estos últimos años, muchos han escuchado ya este término de riesgo. Pues, es un punto crítico para que una organización pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Que pueda gestionar sus riesgos adecuadamente. Para entender, entonces, este tema, debemos entender primero qué cosa es el riesgo. La norma ISO 31000, que nos da directrices sobre la gestión del riesgo, define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Vamos a enfocarnos en el tema del efecto, que es una desviación respecto a lo previsto. Es decir, puede estar relacionado con los objetivos o con algún procedimiento o algún lineamiento de la empresa. Y nos vamos a enfocar también en dos palabras claves que nos van a hacer entender qué tan riesgoso o no es este efecto, ¿no? Esas palabras son la consecuencia y la probabilidad. Es decir, qué tan frecuente puede ocurrir este riesgo o puede presentarse y cuál es la implicancia que pudiera tener para la empresa dentro de los procesos o en su relación con las partes interesadas. Entonces, estamos definiendo que hay muchos tipos de riesgos. Podemos ver riesgos financieros, riesgos de seguridad ocupacional, que de pronto son algunos de los más comunes que hemos escuchado, riesgos de seguridad de la información, riesgos en salud, etcétera. Pero también existen riesgos que están enfocados en nuestro sistema de gestión de calidad o en la calidad del servicio o del proceso que tenemos. Mencionamos también lo que es la gestión del riesgo. Para poder entender cómo va el proceso de la gestión del riesgo, vamos a primero leer la definición que nos da también la ISO 31. Dice, la gestión del riesgo es un conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos ahí. ¿Qué hacemos con todos esos riesgos? ¿Cómo evitamos que estos riesgos puedan afectar al negocio? ¿Cómo evitamos que estos riesgos puedan tener una consecuencia negativa? Entonces, vamos a entrar a más detalle en el proceso de gestión del riesgo. En este gráfico se resume de manera general cuál es este proceso de gestión del riesgo. Una primera línea o una primera actividad que debemos tomar en cuenta es la comunicación y consulta. Esta va a estar relacionada a todas las etapas o todas las actividades de la gestión del riesgo. La comunicación nos va a ayudar a la toma de conciencia de todo el personal en la organización y también a que todo el personal pueda comprender el riesgo, que es un punto crítico. Primero, debemos entender lo que queremos gestionar. Y la parte de la consulta va a lograr que la empresa pueda recibir esta retroalimentación de todas las partes interesadas para poder mejorar su gestión del riesgo. Luego, debemos definir y establecer el alcance, contexto y criterios. Es decir, en el alcance debo definir en qué niveles de la organización vamos a aplicar esta gestión del riesgo. Puede ser a nivel estratégico, puede ser a un nivel más específico de un proyecto puntual, puede ser a nivel operacional, puede ser en toda la organización y eso debe estar definido claramente. Luego, debemos tener el contexto. Es decir, comprender tanto el contexto interno como el externo, todo el entorno de la organización, para poder orientar toda la gestión del riesgo que se va a desarrollar. Y también nos habla de criterios. En cuanto a los criterios, es que debemos definir cómo vamos a medir los riesgos. Qué riesgos la empresa puede tomar, hasta dónde vamos a permitir y cómo se va a gestionar. De repente, incluso estableciendo un lineamiento, un procedimiento, para que la empresa pueda tener claro cómo va a ser el criterio de la gestión del riesgo. Luego ya entramos a la parte un poquito más técnica, que está referida a la evaluación del riesgo, que está relacionada con el proceso global de identificar el riesgo, analizar el riesgo y valorar el riesgo. Esto lo vamos a mencionar en unas siguientes láminas, con mayor detenimiento. Y luego, después de que hemos hecho la evaluación del riesgo, vamos a enfocarnos en el tratamiento del mismo. Es decir, en la selección, implementación de opciones que tenemos, para poder enfocarnos en esos riesgos. A la derecha pueden ver que se menciona seguimiento y medición. Este seguimiento también debe darse en todas las etapas o en todas las actividades del proceso de gestión de riesgos. Y el propósito que tiene es asegurar y mejorar la calidad y eficacia del diseño que hemos desarrollado. Finalmente, todo esto debe consolidarse en un registro o en un informe. Este registro, este informe, pretende mejorar la comunicación de las actividades que se han llevado a cabo, de los resultados que se han obtenido, y mantener a todas las partes interesadas que tengan la información vigente para poder tomar decisiones con respecto a esta información. Vamos entonces a entrar ahora al detalle de la evaluación del riesgo. Dije hace un momentito que la evaluación del riesgo empezaba con la identificación del riesgo, ¿verdad? Entonces, ahí nos debemos enfocar en qué es lo que puede pasar. Esto requiere un análisis detallado de todo el proceso de la organización de acuerdo al alcance que se ha definido como lo mencioné hace un momento. Entonces, acá vamos a ver unos ejemplos para poder aterrizar esta idea, un ejemplo que esté relacionado a la gestión de la calidad. Escogido compras y operación, de manera general, pues son procesos que normalmente están en todas las organizaciones. Un riesgo que podríamos identificar en el proceso de compras es que haya una adquisición de insumos que estén en mal estado. En el caso de la operación, propiamente, podríamos identificar como riesgo la falla en algún equipo. Es importante que al momento de identificar el riesgo, podamos también determinar y definir cuáles son los controles que ya existen en la organización, porque eso nos va a dar una idea clara de cuál es el riesgo que tenemos en el momento de hacer la evaluación. Por ejemplo, para la adquisición de insumos en mal estado, digamos que la organización ya cuenta con especificaciones claras de qué es lo que va a pedir de estos insumos, cuenta con un proceso de evaluación de proveedores, cuenta con un proceso también de verificación de los insumos adquiridos una vez que llegan a la organización. Digamos que ya existen varios controles enfocados a ese tipo de riesgo. En cambio, vemos en la falla de equipos que de pronto la organización sí tiene definidas las instrucciones del uso de los equipos, pero solamente quedamos ahí, no tenemos otro control adicional. Luego de que hemos hecho la identificación del riesgo, vamos a pasar a la otra actividad que es el análisis del riesgo. Entonces, como lo vimos en la definición inicial de la ISO 31000, el análisis nos va a generar dos palabras claves, probabilidad y severidad o consecuencia, es decir, qué tan probable es que suceda y qué tan crítico puede ser el impacto. Bajo ese enfoque, nosotros podríamos establecer una matriz de este tipo. Este es un ejemplo que está considerando cinco niveles de probabilidad y cinco niveles de severidad o de impacto. Sin embargo, una organización puede definir tres niveles, puede definir de repente diez, puede definir de acuerdo al contexto que ha analizado inicialmente. Y podríamos incluso tener zonas donde podamos asociar la criticidad del riesgo. Entonces, por ejemplo, un riesgo que tenga una probabilidad muy alta de ocurrir y la severidad sea crítica, que tenga un impacto muy grande para la organización, podría ser un riesgo intolerable. En cambio, en el otro extremo, tenemos una probabilidad muy baja de ocurrir con una severidad también baja que no va a impactar en la organización, pues sería un riesgo trivial. Podríamos también a esta matriz de riesgos colocarle algunos números para poder hacer más fácil la identificación del nivel de riesgo. Sin embargo, este tema lo puede decidir la organización de acuerdo a lo que más se adapte a sus riesgos identificados. Siguiendo con el ejemplo de hace un momento, podríamos ver en el tema de adquisición de insumos en mal estado como tenemos varios controles ya implementados que están funcionando en el tiempo, podríamos asignar una probabilidad baja, muy baja o de nivel 1. Sin embargo, una severidad es crítica porque si tengo un insumo en mal estado sí podría afectar de pronto al producto que estoy ofreciendo. Entonces, el riesgo numéricamente sería la multiplicación de la probabilidad y la severidad. si estamos trabajando simplemente con categorías, nos vamos al gráfico de colores o a la matriz de colores y podemos identificar ahí cuál es el nivel. Lo mismo sucede con el tema de operación, por ejemplo, tenemos ya los controles existentes pero vemos que estos no son muchos controles, solamente tenemos instrucciones de uso de equipos pero nos podríamos perfeccionar en este tema. al tener pocos controles al momento la probabilidad de que ocurra una falla en un equipo es mucho más alta. Entonces, en este ejemplo asignaríamos un nivel 4 de probabilidad y de severidad también 4 y si se dan cuenta esta multiplicación me da que un riesgo sería mucho más alto en este que no tenemos controles ya establecidos. hasta ahí tenemos ya hecho el análisis. Entonces, la siguiente parte de la evaluación de riesgo es valorar estos riesgos identificados. Al momento de definir todo el proceso de la gestión de riesgos la empresa debió haber definido cuáles son los criterios como lo mencioné al inicio. Entonces, podríamos tener un cuadro similar a este donde la organización defina que los riesgos intolerables o los que son muy altos van a tener una prioridad alta para actuar lo que quiere decir que tendríamos que tomar acciones inmediatas o a corto plazo. Luego, podríamos tener un riesgo alto con prioridad media para tomar acciones en mediano plazo luego un riesgo aceptable o un riesgo trivial. Si se dan cuenta de acuerdo al nivel de riesgo vamos a establecer las prioridades. Entonces, esto es uno de los puntos más relevantes de esta gestión de riesgo que nos permite identificar dónde debemos enfocar nuestras energías en el momento. ¿A qué riesgo le vamos a dar prioridad? ¿Qué actividades van a realizarse con mayor prioridad versus otras? Volviendo al ejemplo, si nosotros tenemos un riesgo de adquisición de insumos en mal estado de nivel 5, es decir, de nivel aceptable, la valoración diría que esa prioridad de atención es baja y lo único que debemos hacer es monitorear los controles ya establecidos. Ojo, hay que monitorearlos porque tampoco quiere decir que si el riesgo es aceptable nosotros vamos a dejar que el proceso siga sin control, ¿verdad? Sin embargo, en el otro ejemplo vemos que el riesgo es alto. Entonces, la valoración nos indica que debe tener una prioridad alta de atención, es decir, que debemos tomar acciones de manera inmediata para evitar que este riesgo pueda darse y pueda generar las consecuencias que queremos evitar. Entonces, luego viene el tratamiento del riesgo. Nosotros ya hemos identificado los niveles y en qué acciones nos vamos a enfocar. En el caso del ejemplo de insumos en mal estado, no es necesario que pongamos controles adicionales al momento, solo monitorear para verificar que se mantenga en ese mismo estado. En cambio, en la falla de equipos teníamos un riesgo intolerable. Eso quiere decir que nosotros podríamos ahí establecer controles adicionales para poder minimizar ese riesgo. Y esas acciones, esas actividades son las que nos van a ayudar a reducir los riesgos. En este ejemplo, estamos poniendo por ejemplo la implementación de un programa de mantenimiento de equipos, mantenimiento preventivo de equipos, la capacitación al personal para el uso adecuado, para que lo puedan mantener bien también en el día a día. Y a estas acciones es importante, como en todo plan, asignar un responsable y asignar una fecha específica para poder luego hacer el seguimiento, la medición de cómo va el proceso. después de ese tratamiento, podemos generar una evaluación nueva viendo cómo se redujo ese riesgo. Le llaman a veces riesgo residual, es decir, después de la implementación de todas estas acciones, ¿qué fue lo que logré? ¿Logré reducir el riesgo o de repente esas acciones no fueron eficaces? Tengo que verificar en el tiempo si reduje el riesgo. Si el riesgo se redujo, yo podría ya identificar otro riesgo en mi matriz para poder enfocar mis actividades. Entonces, aquí lo que sí quisiera resaltar es que este proceso no es un proceso lineal y que termina una vez que tenemos el tratamiento de riesgo, sino es un proceso iterativo. Recordemos el ciclo de Deming que es planear, hacer, verificar, actuar. Entonces, aquí estamos recién en el hacer. Luego verificamos y nuevamente inicia el proceso. Nuevamente tenemos la evaluación de riesgos y toda la planificación adicional. Entonces, si este proceso lo mantenemos continuamente en la gestión de la organización, vamos a poder mitigar todos los riesgos que pudieran tener esta organización, tanto de calidad como hemos visto en estos ejemplos, como los otros riesgos que mencioné al inicio de seguridad, de seguridad informática, que ahora también está bastante de moda y los riesgos han incrementado y así de todos los riesgos que pueda tener la organización. Si logramos hacer esto, podríamos conseguir los beneficios en mejora del desempeño de la empresa, logramos también fomentar la innovación en la empresa para poder desarrollar nuevas tecnologías y mejorar esa parte de la organización y por último, también contribuir al logro de los objetivos, recordando que el riesgo era el efecto de incertidumbre sobre estos objetivos de la organización. El tema que una vez que te voy a la invitación, parte marketing de esa atención aquí es de una ventaja competitiva, ¿no? No podemos concebir una organización como bien lo dijo en su momento Julia de clase mundial, sino hacemos caso y oídos y dirigir un sistema a escuchar al cliente, ¿sí? Igual no podemos evaluar los riesgos como dijo Vanessa si no tenemos obviamente una adecuada gestión en la cuestión de la atención y en los oídos al cliente, ¿no? La buena atención al cliente siempre debe ser una ventaja competitiva, ¿sí? Y el no tenerla, ¿sí? Una deficiente atención al cliente pues obviamente nos hace una empresa con una calidad yo creo pobre. No recibimos un negocio de éxito si no tenemos un adecuado procedimiento, proceso, metodología, etcétera, como el que vamos a llamar de una buena atención al cliente. Y esto no es nada más es que nosotros tenemos creo que pues la plataforma al 5x5, ¿no? Y los que hacen esa, el NPS, por ejemplo, en Intertech, pues nos damos cuenta que la idea es ver cómo está nuestro servicio ante el cliente pero también ver si le podemos vender más, ¿sí? Atención al cliente va, sí, el de vender más pero debe ser una consecuencia de algo que estoy haciendo bien o no vender es algo que no hice bien, ¿sí? NPS su función obviamente es también mercadológica pero nos ayudará para poder detectar en qué posición nos tiene el cliente en ese sentido, ¿no? Los beneficios de proveer un buen servicio al cliente pues tenemos por ejemplo una mejor reputación dentro de compliance hablamos siempre de la imagen de la compañía es un tema que nosotros que nos dedicamos a la calidad y al cumplimiento incluso la propia seguridad el tener una reputación lo más transparente posible e intachable pues siempre nos ayuda a tener que empresas que también clientes confían en nosotros y que atraemos un círculo de empresas transparentes de empresas confiables, ¿sí? pues las compañías son producidas por el servicio que provee cuando el cliente tiene una mala experiencia con nosotros ¿sí? Lamentablemente esto se va a regar 20 o 30 veces ¿no? Esa es la estadística que manejamos ¿no? ¿sí? Entonces, pero cuando tenemos una buena experiencia pues también se riega pero no en el mismo índice de impacto cuando tenemos una buena experiencia la estadística de estos manejadores ahí tenemos ahorita varios escuchándonos pues el impacto está de 5 veces 7 veces y si fue un impacto muy positivo entonces ¿qué tenemos que cuidar? Pues hacer obviamente trabajo, servicios con un nivel alto de calidad con un nivel y decía ahí Julia que haga diferencial ¿no? Si nosotros hacemos lo que normalmente hacen nuestros competidores pues una mejor reputación tendremos una reputación aceptable pero buscamos ser obviamente una empresa que busque una reputación intachable que busque una reputación de buen servicio que agreguemos algo más ¿no? Y esto ojo no necesariamente tiene que impactar en el precio ¿no? Porque si vamos a la gente comercial y decimos bueno sí pero si quieres esto si quieres que te reporte en el mismo día o el día siguiente te cuesta tanto ¿no? Pero yo te cuento por tanto de las 12 pero te cuesta tanto o sea al final del día todo se lo cobra al cliente entonces eso tampoco me hace una reputación confiable porque dice bueno se ve que lo puede hacer antes pero el precio estándar me lo da así también esto es aplicable para yo dar respuesta a los clientes de acuerdo a las necesidades del mercado le pongo como ejemplo acá en laboratorio ambiental hace muchos años cuando iniciamos en laboratorio ambiental hace 20 años un poquito más había urgencia de resultados porque como ustedes saben el impacto de los análisis ambientales requiere obviamente a veces que la autoridad ya la tiene encima ¿no? ya me avisó otro FEPA Ricardo que me llegue el próximo lunes y no tengo los análisis entonces yo necesitaba hacer análisis urgentes ¿sí? obviamente esto que me implica tener que pagar a tal vez una analista algún tiempo extra etcétera y si lo damos a un costo mayor ¿por qué? porque es urgente cuando el método lo permite ¿verdad? cuando hay siembra sabes que no se puede porque el método lo tengo que sembrar y eso dura 7 días y tengo que pero cuando el método lo permite yo puedo una respuesta y eso dio un background importantísimo para Intertec en ese momento Intertec nadie nos conocía en el mercado en México como un laboratorio ambiental como un sustentabilidad y en ese momento empezamos a marcar diferencia con la competencia ¿sí? entonces como bien dijo las compañeras anteriores tenemos que buscar nuevas cosas innovar pero de acuerdo a las necesidades también del mercado no puedo innovar nada más viéndolo para mi beneficio y no para el beneficio del cliente ¿de acuerdo? entonces eso me permitió a Intertec entrar en un mercado altamente competitivo en México desconocido Intertec completamente y que bueno nos permitió ahorita estar como el laboratorio más confiable con la adquisición también de ABC de una manera mucho más confiable y este y obviamente ahorita ya reconocido como el laboratorio más grande en México con mayor capacidad para hacer análisis ambiental ¿sí? entonces como podemos ver el hacer cosas diferentes el hacer una buena reputación el fijarse cuáles son las necesidades del cliente es un método que seguramente nos va a tener beneficios mejor la satisfacción ¿sí? cuando cumplimos las necesidades ¿sí? nosotros la compañía significa calidad cumplir las necesidades ¿no? en calidad seguramente los auditores que nos visitan nos dicen ¿y cómo te aseguras que hace la satisfacción del cliente? bueno pues seguramente tenemos algunas encuestas las analizamos y vamos dando respuesta a ellas ¿sí? pero ¿qué pasa? la verdad es que a veces tenemos unas encuestas y están ahí en el escritorio están en nuestra máquina y no las leemos ¿sí? nos preocupamos a veces por la revisión por la dirección por las encuestas debe ser como bien dijo por ahí este Vanessa debe ser sistemático ¿sí? nosotros como responsables de calidad debemos ser los primeros interesados en fijarnos cuál es lo que el cliente nos está viendo de acuerdo al servicio que le entregamos un reporte que entregamos ayer tenemos que ver en las próximas semanas o los próximos días qué le pareció al cliente ¿sí? obviamente hay clientes que son muy repetitivos que ya tenemos muchos años que están en el momento de conservar pues eso también están satisfechos ¿verdad? pero el buscar una mejor satisfacción del cliente es hacer servicios cada vez mejores si nosotros nada más nos satisfacemos los requerimientos estamos apenas cumpliendo ¿sí? creo que la la política de calidad nos reza de elevar y buscar elevar las expectativas ¿sí? crear las necesidades del cliente también es una labor no nada más comercial sino de todos de un grupo operativo de un grupo administrativo de la parte de calidad a eso se refiere esta parte tenemos que no nada más cumplir los requisitos del cliente sino buscar mejorar las expectativas ¿sí? que diga bueno si quieres los análisis pues mándalos a cualquiera pero si quieres un buen servicio desde la cotización hasta la entrega ve con internet eso es lo que debemos buscar una mejor satisfacción del cliente no nada más cumplir las expectativas sino buscar un servicio de alta calidad ¿no? a eso se refiere la mejor satisfacción del cliente la siguiente por favor a raíz de que tengamos una buena satisfacción del cliente pues que vamos a buscar la lealtad de los clientes ¿sí? incluso la propia recomendación de ellos la lealtad del cliente lo digo aquí en cuatro palabras pero realmente los que tenemos ya el rato en Intertex sabemos de lo difícil que es mantener al cliente ¿por qué? porque la competencia es terrible va en un momento dado a buscar también superar nuestros servicios ¿sí? nosotros tenemos que buscar obviamente dar el mejor servicio y con eso tener la lealtad de los clientes ¿sí? ok gracias Gustavo yo me están aquí cargareando con el tiempo pero es importante buscar la lealtad de los clientes en ese sentido porque va a ser si doy bien los servicios primarios seguramente va a tener esa lealtad no importa si la competencia me baja dos pesos ¿sí? yo siempre voy a tener esa lealtad del cliente y voy a poder también negociar los servicios aumento de ingresos en consecuencia si tengo todos los demás voy a tener que obviamente una recomendación de boca a boca y seguramente pues mayores los ingresos van a tener mayores clientes los clientes no importa el trabajo que haga marketing si no tengo una buena atención a mí no importa que haga Gracias por ver el video.